Tú tranquilo, no tiene ni idea de lo que le espera. Yo me encargo de todo, pero tú muévete que te estoy esperando. Joven, es usted muy guapo. ¿Cómo dijo? Que es muy guapo. Gracias. ¿Tiene novia? Un joven guapo como me recetó el médico. Disculpe una pregunta, ¿a dónde va? A una fiesta, un cumpleaños. Me encantan las fiestas. Me fascina divertirme. Me gusta mucho bailar. Y aquí entre nos, una que otra copita. Con un joven guapo como usted, no me caería nada mal. Pero creo que soy un poco joven para usted, ¿no? Yo soy joven. Entonces, ¿le gustan las fiestas? Me fascinan. ¿Su nombre? Martín. Qué bonito nombre. Sus papás no se equivocaron al escogerlo. Pero ¿le puedo pedir un favor? No me trate de usted. Tutiemos. Leonor. Martín, mucho gusto. Te estoy esperando. Tranquilo, yo me encargo. Pero muévete. ¿De quién es el cumpleaños? ¿De mi mamá? Ni cómo decirte que me lleves. A las mamás no les agrada que sus hijos lleven extrañas a sus cumpleaños. Es usted muy coqueta, doña Leonor. ¿Doña? Qué horrible. Bueno, pues es tu día de suerte. Vamos. ¿A dónde me llevas? No te vas a hacer de rogar ahora. ¿Te vas de fiesta conmigo? ¿A dónde? Tú tranquila, es una sorpresa. Como que no quiero ir ya. Tranquila. ¿A dónde me llevas? Tranquila, Leonor. De fiesta. Yo no quiero ir. ¿A dónde me llevas? No quiero ir. Me quiero bajar. Tranquila. Es una sorpresa, ya te dije. Mamita. Soy yo, Martín. Tu hijo. ¿Mi hijo? Mamita, estás enfermita. Pero ya pronto te vas a acordar. Martín. Hijo. Tranquila. Vamos a ir a celebrar tu cumpleaños. Todo va a estar bien. Arranca, por favor. Hijo. Hace tiempo es que te veo. ¿Cómo vas a estar? Hijo. Más pausa. жизни. Hijo. 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 Gracias.